Hola, ¿cómo están? Soy Jacob del Cantú y esta es mi metamorfosis. Tenemos bolsos, todo reciclado, tenemos muchos diseñadores acompañándonos. Colombia, México, tenemos una mezcla de todo. Que soy yo, con mi arte, con guayra guina. Una de mis diseñadoras les presento a Alejandra Prada. Hola, ¿cómo estás? Esos son mis diseños, hechos totalmente buenos, reciclados. La idea es tener conciencia con todo lo que está pasando a nuestro alrededor.